Cuando surgió la noticia de estas hermanas siamesas que se habían casado en el exterior hace unos días, ¿no? ¿Recuerdan? Empezamos a investigar con la producción si había siameses en la Argentina, ¿no? ¿Cuántos casos había? Y descubrimos que había dos y descubrimos la historia de Belén y todo lo que había detrás, ¿no? Esta mujer que llevó adelante su embarazo de Gael y de Agustín, que hoy ya tienen ocho años contra todos los pronósticos. Está muy bien y está Belén con nosotros. ¿Cómo estás, Belén? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Belén, la verdad estoy muy impactada de tu historia. Me imagino todo lo que has pasado hasta llegar hasta acá, ¿no? Y me parece muy interesante explorar un poquito sobre lo que viviste porque además no hay tantos casos, ¿no? Entonces me imagino que habrá sido para vos también abrir un camino. Primero, ¿cómo te enteraste que ibas a tener hijos siameses? Me enteré con seis meses de embarazo. ¿Te dijeron que eran siameses? Sí, primero me enteré que eran gemelos a los cinco. Y después en un control de rutina, a los seis meses me dan la noticia de que eran siameses. ¿Y qué te dijeron en ese momento? No, me dijeron que donde yo me atendía era la primera vez que le pasaba. Claro. Y ahí fue cuando me derivaron al Garrahan, pero me vinieron así muy directos. ¿Y en el Garrahan, qué te dijeron? Porque entiendo que la expectativa de vida... Es poca. ...era muy poca, era un milagro básicamente, ¿no? Sí, sí, porque a partir de ahí el riesgo de vida no era solamente para ellos sino también para mí. Claro. Por eso tuve que... ¿Tuviste un parto difícil? Sí, sí, muy. Me imagino. Si bien el parto no fue tanto porque fue la cesárea, pero el después sí. Porque a mí me agarró infección, yo no los conocía a los nenes hasta los 15 días de vida. Entonces fue... ¿Hasta los 15 días no los viste? Sí, no los vi. Solo por foto que me mandaba el papá. ¿Qué te pasaron? Vamos de a poco porque quiero desgranar un poquito cómo lo viviste, ¿no? Digo, qué decisión fuerte. Sí. Es decir, bueno, sigo con este embarazo, ¿no? Sí, no había opción, mi bueno. No había opción porque ya estaba en un estado muy avanzado, ¿no? Sí. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento? Sí. De todo. Principalmente yo creo que lo que se hace toda mamá que tiene un nene con alguna condición especial es por qué a mí. Eso fue lo primero que me planteé, el por qué a mí. Pero bueno, después pasa el tiempo. ¿Qué respuesta encontrabas ahí? En ese momento no la encontré. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Por qué a vos? Hoy por hoy sí. Hoy puedo decir que no todos por ahí tienen la misma capacidad de amar. Exacto. Y no todo el mundo está preparado. Yo si bien no estaba preparada, pero ellos me enseñaron que no era tan débil como pensaba. Entonces yo sacaba fuerza, no. Dios nada más me daba la fuerza para seguir adelante siempre. Dicen que Dios no nos da nada que no podamos soportar, ¿no? En la vida, pero esto era duro. Sí, muy difícil. Y llegaron a una mamá con esa posibilidad de dar ese amor y esa fuerza, ¿no? A vos se te revela el hecho de que el propósito que ellos tienen y el por qué te toca a vos o el para qué te toca a vos, ahí es como que se hace más leve todo. Claro. Tenés un motivo, ¿no? Exacto. Más allá de que son tus hijos, obviamente. Pero me imagino mamar no reciente con sus bebés. ¿Qué decían los médicos? Por ejemplo, hablaban de la posibilidad de operarlos, de separarlos. ¿Estaba esa posibilidad o no? Bueno, eso se iba a ver una vez que nacieran. Mientras tanto, en el embarazo era solamente enfocarnos en que lleguen a término. Claro. Que no tenga un aborto espontáneo, que no se adelante el parto, porque ellos nacieron con 35 semanas, pero yo me tuve que internar dos días antes para darme unas inyecciones por el tema de los pulmones de ellos. Claro. Porque se los toma como prematuros. Están unidos por la cadera. A partir del hígado. Sí, o sea, de acá para abajo es uno. ¿Qué órganos comparten? Comparten lo que son los intestinos. Tienen un riñón cada uno, un solo apéndice. El hígado es como una masa fusionada de los dos. De los dos. Tienen una sola vejiga y maneja cada uno una pierna. ¿Y los brazos? ¿Un brazo cada uno también? No, porque de acá para acá son dos. Tienen brazos los dos. Sí, de acá para acá. Son independientes. Sí, re. ¿Y cómo son en cuanto a la relación entre ellos? O sea, entiendo que están muy unidos, más allá de lo físico, también, desde su personalidad y desde sus sensaciones, ¿no? Porque uno siente lo que siente el otro. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es? Cuando uno está triste y no te quiere contar, el otro te dice lo que le pasa. ¿En serio? Sí. Mami, haga él, por ejemplo. Mami, dale su espacio, que se siente triste, Agus. Ay, no, me amo. Me vuelvo loca. Mami, Agus está angustiado. ¿Se pelean entre ellos? Ahora no. Como hermanos. Pero cuando eran más chicos, sí, era inevitable, porque eran bebés y vos los veías y era una lucha constante, que porque uno quería un juguete, se pegaban, se arañaban. Qué difícil. Sí. ¿Y qué sentiste la primera vez que los viste? La primera vez dije, porque yo cuando los conocí, a mí me dan el alta, yo los tuve en el Argerich, a mí me dan el alta, viene mi marido a buscarme, me llevo y me dice, ¿los querés ver ahora? Y no me animé. Dije, no, primero vamos a dejar las cosas. Fui, me acomodé, que ahí en el Garrahan está la casa para padres y ahí fui. Y cuando fui, los vi tan frágiles que, porque encima estaban llenos de cables y todo, que no me animaba ni siquiera a acercarme y tocarlos. Ese amor, ¿no? Vino un enfermero y me dijo, mamá, si querés, los podés alzar. Y ahí los alzaste por primera vez. Sí, y ahí los alcé por primera vez, que yo nunca lo había, porque cuando ellos nacieron, automáticamente se los llevaron los neonatólogos del Garrahan y se fueron con el papá. Entonces, yo quedé ahí en el hospital. Y bueno, y empezó la etapa, ¿no? Que es alimentarlos. Ay, sí, fue muy difícil. Me imagino lo difícil, claro. Uno tiene hambre, el otro llora. Están juntos, pero no tienen las mismas necesidades. Claro, eso cuando pasan de neo a otro sector, ahí vienen todas las enfermeras y las médicas encargadas y me dicen, bueno, vamos a empezar a probar. Y empezamos, agarraron, todo perfecto. Pero el tema era cuando yo estaba en mi casa, que nos dieron el alta. Claro, eso nos pasa a todas siempre, cuando llegás a casa. Para ayudarme, porque no, le agarraba hambre a los dos al mismo tiempo, los dos se desesperaban y era un estrés para ellos y para mí. Seguro. Entonces, después lo hablé con las doctoras, les expliqué todo y me dijeron, bueno, le eché de fórmula. Claro, está muy bien. Porque era muy difícil. Sí. ¿Y sus personalidades son parecidos entre ellos o tienen personalidades muy distintas? No, sí tienen sus diferencias. ¿Se complementan? Sí, re. Por ejemplo, con el colegio a uno le gusta más una cosa, a otro otra, se ayudan entre ellos. ¿Cómo fue el cole? ¿Cómo fue encontrar un cole? ¿Cómo es la mirada del otro? Sí, porque en eso, con el tema escolaridad, el jardín que elegimos, las escuelas, todo, la verdad que excelente. Es más, ellos nos fueron guiando, van a un colegio normal, común, corriente, no es que necesitan un colegio especial, porque la condición de ellos los limita por la unión nada más. Exacto. Porque después de acá, son inteligentísimos. ¿Hay uno más vago que el otro? Sí. Toda familia. Sin duda. Porque estaba leyendo que se ponen de acuerdo para hacer la tarea al mismo tiempo. Sí. ¿Y si uno tiene sueño, por ejemplo? No, ahora, por ejemplo, veníamos y uno se quedó dormido, el otro quedó jugando hasta que se durmió.